Bienvenidos, hoy te contaré la historia de dos amigas las cuales deciden escalar una torre telefónica de 600 metros sin saber que esta sería su mayor pesadilla, sin más nada que decir aquí te contaré La película comienza mostrándose a unas personas las cuales están escalando y nos presentan a una de nuestras protagonistas llamada Becky y quien está junto a su novio llamado Dan y una amiga llamada Hunter Los tres eran escaladores profesionales y ese día estaban intentando subir lo más alto posible pero justo Dan intentó poner su hernero en un hueco que había en la montaña y salió un murciélago de ahí logrando que este se soltara y cayera a lo más profundo de la montaña Cambiamos de escena y en menos de lo que canta un gallo han pasado 51 semanas y vemos a Becky la cual no ha superado la muerte de su novio está en una gran depresión y para aliviar su dolor lo único que hace es tomar en un bar y llamar al buzón de su novio para escuchar su voz y vemos que cuando ella sale del bar su papá la está esperando afuera el cual solo está intentando ayudar a su hija a superar todo y él le dice que tal vez Dan no era el superhombre que ella creía y ya debe dejar de llorar por él pero ella no quiere recibir su ayuda y se marcha a casa una vez llega intenta escuchar la voz de su novio en el buzón pero se da cuenta que han quedado en la línea telefónica como no lo soporta ella quiere tomar muchas pastillas para acabar con su vida por tanto sufrimiento que está pasando pero justo recibe la llamada de su amiga Hunter la cual la fue a visitar para proponerle un plan y así sacarle un poco de su depresión ella le cuenta que quiere escalar una torre de televisión antigua que existe junto a su amiga como los viejos tiempos y le dice que además pueden botar las cenizas de Dan que tiene guardada Becky en su casa pero vemos que Becky no está segura pues no ha escalado desde que su novio murió y tiene un trauma grande al día siguiente vemos que cuando Becky se levanta empieza a mirar la foto de su novio Dan y se convence de hacer la escalación con su amiga así las amigas deciden viajar hacia el lugar donde se encuentra la torre y por la noche terminan llegando al restaurante que está al lado de un motel y ahí nos enteramos de que Hunter es youtuber de aventuras y nos enteramos también de que ella tiene que hacer cosas extrañas para sentirse viva al rato ella le termina preguntando a la camarera donde se encuentra la torre y ella le termina señalando la luz que se encuentra cerca de allí y nos damos cuenta que la torre está cerca paso a Hunter le da un dato curioso a Becky y es que esta torre juega alguna vez la torre más grande de Estados Unidos pero ahora es una vieja reliquia que será derrumbada pronto como a Becky en celular se le estaba quedando sin batería Hunter le enseña un trucazo para cargarlo al revés de la lámpara que se encuentra allí menos de lo de canto un gallo se hace el día siguiente y Hunter termina recullendo a Becky para ir a la torre si Hunter empieza a grabar su vlog para luego subirlo a su canal pero casi son arrolladas en el camino provocando que Hunter por ahora deje de grabar para llegar seguras a la torre si ella sigue en su camino con el carro pero llegan a un punto donde ya no pueden avanzar más con él y les toca seguir el camino a pie terminando así de llegar a la torre que van a escalar hay que ver que la torre está a más de 2000 pies de altura está un poco arrepintiéndose de esto pero Hunter termina llenándole de valor y convenciéndole así así que, ah, veremos qué sucede estoy un poco nervioso si ya empiezan a subir la torre la cual está muy inestable, oxidada y se está cayendo a pedazos además los tornillos que están ahí se están desarmando esta calavera significa peligro a mitad de camino las amigas se detienen para tomar agua y descansar y pueden ver el restaurante el cual se ve muy pequeño desde allí ellas siguieron subiendo hasta poder llegar a los 1800 pies de altura pero ahora tenían que continuar subiendo 200 metros más a través de las escaleras pero sin la jaula alrededor pero en un punto Becky se detiene porque siente que ya no puede más y mira hacia abajo y le da un vértigo extremo pero a Hunter, su amiga le dice que continúe que ya no falta nada y seguían subiendo a través de las antenas que se encontraban en la torre en un momento Hunter empieza a bromear con la escena moviéndola bruscamente para demostrarle a su amiga que está bien pero eso es falso pues los tornillos empiezan a salirse aún más y después de tanto escalar las amigas por fin logran llegar a los 2000 pies de altura sintiéndose muy emocionadas por el logro pero de la nada Hunter empieza a hacer maniobras peligrosas para que su drone lo agravite y tenga contenido para su canal a dios mío a esta generación que le pasa y por fin Becky se despide Dan esparciendo sus cenizas al aire por fin dejándolo descansar en paz y así las amigas por fin deciden bajar de la torre luego de hacer todo lo que tenían que hacer pero cuando Becky estaba a punto de bajar y estaba en medio la torre termina desprendiéndose quedando ella guindada en el aire afortunadamente Hunter pudo detener la caída de Becky salvándola y logra subirla nuevamente a la torre pero ahora tienen un problema mayor y es que quedaron atrapadas a más de 2000 pies de altura y para remate ninguna de las dos tiene señal en sus celulares afortunadamente en la torre había una caja de remate donde encontraron binocular y una pistola de bengala con un solo tiro pero desafortunadamente la mochila si quedó en las antenas de la torre debido al accidente Becky tenía una herida en la pierna y ahora las amigas decidieron esperar a que alguien las encuentre aunque bueno eso está complicado ya que están en medio de la nada Hunter mientras buscaba señal se dio cuenta que si se publicó una publicación que había hecho antes ella antes de subir a la torre con Becky y se le viene a la mente la gran idea de bajar el teléfono hasta la antena a ver si pueden enviar un mensaje de auxilio en las redes sociales así las amigas terminan amarrando el teléfono a una cuerda que había y lo bajan pero ven que no llega muy lejos así que Hunter tiene la idea de guindarse de una sola mano en la escalera para ver si llega un poco más lejos y recibe señal y cuando vuelve arriba se da cuenta que no recibió señal así que Becky tiene la gran idea de tirar el teléfono para cuando llega al piso recibe algo de señal como lo hizo antes así que las amigas preparan el teléfono para tirarlo en una zapatilla de Hunter y para que cubra un poco más utiliza una media y los brackets de ella y terminan lanzándolo con la esperanza de que si reciba señal pero luego vemos un perro quien encontró el teléfono todo destrozado y las muchachas se alegran porque tienen una esperanza ya que hay un tipo por alrededor hablando por teléfono y las muchachas intentaban llamar la atención del tipo de diferentes formas tirándole el zapato gritando pero el tipo no las logró observar y se fue pero las amigas ven que la camping del tipo está cerca y deciden esperar la noche para tirar la bengala y las puedan ver y así al rato se hace de noche y así las amigas aprovechan porque los tipos se le van a hacer una parrillada para tirar la bengala y así las puedan ver al final los hombres terminan viéndolas pero antes de llorar lo que hacen hija es la camioneta de Hunter y terminar de robársela al día siguiente Hunter decide bajar para recuperar la mochila donde están las proyecciones con las cuales van a sobrevivir así Hunter logró bajar hasta las antenas y recuperar la mochila y se logró reparar en la cuerda para lograr subir de nuevo y cuando por fin estaba a punto de llegar a la cima luego de escalar tanto termina resbalando casi cayendo al precipicio del todo pero esta logró agarrarse a la mochila salvándose así y VX logró volver a subir a su amiga a la cima pero esta tenía las manos destrozadas ellas al ver que recuperaron las cosas deciden escribir una nota para mandarla con el dron así que deciden mandar el dron hasta el restaurante con la nota pero en medio del camino el dron se queda sin batería así que lo tienen que devolver rápidamente y casi casi estuvo a punto de caerse esta noche VX se levanta y ve que los buitres que estaban en la zona se están comiendo a su amiga que está muerta pero bueno tranquilo amigo porque todo era una pesadilla y justo en ese momento VX tuvo una idea y es que pueden cargar el dron con la luz que está arriba de la torre así como Hunter cargó su teléfono en el restaurante así que cuando amanece VX decide seguir subiendo en la torre hasta llegar a la luz que está en la cima retirando la luz con su camisa e igualmente el foco que se encontraba dentro pero cuando está conectando el cargador se da cuenta que este no resiste así que decide utilizar su anillo que le regaló Dan para que se sostenga y decide quedarse en la cima de la torre hasta que el dron esté cargado completamente pero justo cuando al dron le faltaba poco para cargar empezaron los problemas pues un buitre empieza a atacar a Becky haciendo que esta suerte la mochila y caiga otra vez pero Becky fuerte y decide resistir los ataques del buitre hasta que el dron cargue completamente y cuando por fin esté carga ella por fin puede bajar a la plataforma con su amiga nuevamente así luego ellas deciden volver a mandar al dron hasta el restaurante y todo iba bien el dron ya estaba a punto de llegar al restaurante pero justo cuando estaba a punto de llegar y luego de la desgracia Becky le pide a Hunter una de sus zapatillas para tirar su teléfono y aquí se nos revela algo muy perturbador y es que la Hunter original si cayó cuando se resbaló y quedó muerta desde ese tiempo en la antena y la que está ahora Becky la hizo de su imaginación para no sentirse sola y así Becky se dio cuenta de que siempre estuvo sola desde ese momento sintiéndose muy triste la noche mientras pasaba una gran tormenta Becky ve su celular recordando a su padre el cual solo quería intentar ayudarla y luego vemos a su padre el cual está desesperado por encontrarla luego de estar buscándola por todas partes y al día siguiente mientras vemos a Becky sin energía ni fuerzas ella se estaba haciendo la muerta para que un buitre viniera y la comiera de su herida de sus piernas aprovechando así que vino uno y lo agarró del cuello terminando de matar para comérselo así ella así Becky alimentada y recargada la energía decide bajar hasta llegar a las antenas donde el cuerpo de su amiga y aquí decide escribirle un mensaje de ayuda a su papá y mete el teléfono en el cuerpo de su amiga para así tirarlo y ella proteja el teléfono en la escena final vemos el padre de Becky quien llega a la torre y ve a los rescatistas allí y se pone triste a ver un cadáver pero luego ve a su hija y se alegra mucho abrazándose los dos muy emotivamente acabando aquí la película y eso ha sido todo por hoy en aquí te contaré si quieres un saludo en el próximo video deja tu pulgar arriba y comenta chao chao